Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien por ahí. Soy Alex Pardo y vamos a ver ahora cómo hacer una decantación. Entonces, vamos a partir de un vino que conocemos, que sabemos que suele tener bastante sedimento al final. Entonces, vamos a hacer la decantación tradicional utilizando la vela y con ella vamos a ver cómo los sedimentos, si se acercan o no al cuello de la botella. Entonces, lo primero sería descapsular. Vamos a quitarle la cápsula completa a la botella. Vamos a dejar el cuello limpio para, de esa manera, observar cómo los sedimentos se acercan al cuello de la misma. Entonces, quitamos la cápsula completamente. Ahora, lo siguiente, limpiamos. Siguiente paso. Como siempre, descorchar con cuidado, apuntando al centro. Introducimos la espiral, dejando la última vuelta sin introducir. Sacamos el corcho con cuidado, de que no se rompa, en dos tiempos. Y ahora ya que lo tenemos, esta última parte, despacito. Lo extraemos y ahora ya se huele. Vemos que está correcto. Aquí ya lo entregaríamos al cliente. Pero, no obstante, como siempre, pues vamos a cantar un poquito. El vino está correcto. Y ahora vamos a proceder a decantar. Entonces, encendemos la vela. Una vez que está encendida, vamos a envinar un poquito el decantador. Un momento. Y ya que está envinado, ahora vamos a proceder a decantar. Siempre con la etiqueta hacia el cliente, hacia delante, buscando la luz de la vela. Ese punto, esa posición en la cual veo el vino. Ahí, un poquito más hacia mí, ahí lo veo perfectamente. Entonces, poco a poco, voy traspasando el líquido al decantador. Bueno, el objetivo es, pues que queden esos poquitos sedimentos en el fondo de la botella y no pasen al decantador. Vamos haciendo despacio. Así, siempre sin perder la luz de la vela. Como me da luz. Ahí, lo veo perfectamente. Voy notando ya como la botella va perdiendo peso. Entonces, ya me indica que tengo que estar todavía más atento porque los sedimentos pueden estar cerca ya. Y así seguimos hasta que ya estamos a punto. Un poquito más. La idea es que no caiga nada de sedimento para que luego no le llegue al cliente a su copa. Entonces, ahí ya levantamos. Y veis, queda nada. Queda un poquito de vino, como un centímetro, centímetro y medio más o menos. Y es lo que vamos a dejar sin servir. No obstante, comprobamos también con la vela, sin acercarlo demasiado, que el vino está completamente limpio. Así que estaría perfecto para servir a nuestros clientes. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Que vaya bien. Chao.